¡Ahora! 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 Yo tengo un hermano bueno que es soldado de varón Le está sirviendo a la patria de guitarrero y cantor Hermano yo te aconsejo que cumpla con tu deber Que cuando más bien te portes más pronto vas a volver Escucha querido hermano cumplir con tu superior Te pondrán tira de cabo y volverás con honor Mi hermano y bien entonado se llama José Cantillo Perseguido por la guaina pagador en los bolígues Como te extraño por usted estoy llorando en tu ausencia Aquí todos te esperamos vuelve pronto a tu gerencia Cuando te larguen de baja que su quiro te alegrará Volveremos a cantar junto a papá y mamá Escucha querido hermano cumplir con tu superior Te pondrán tira de cabo y volverás con honor Mi hermano y bien entonado se llama José Cantillo Perseguido por la guaina pagador en los bolígues Mi hermano y bien entonado se llama José Cantillo Con ganar oh Ramón y bien w upload Mi hermano y bien ipi Sabía que el minuto seaog Crowe Combina Daisy ¡Gracias! 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 No creía que te he olvidado ni que de querer quererte ni pensé que te he arrancado de mi amante corazón si sos parte de mi vida con la cuerda de mía si solo tuve quererte y a tu brazo me entregué te recuerdo con cariño sin igual y te busco por mis horas de ansiedad no te olvido y jamás te olvidaré porque fuiste lo que más sufrí que te olvidaré en mi amor y que te olvidaré en mi amor en mi amor A distancia me has olvidado tu cariño, dejé toda la esperanza de que un día devolvés. No quiero que me atormentes con la cuerda de mi alma, si solo supe quererte y a tus brazos me entré. Te recuerdo con cariño sin igual y te busco con mis horas de ansiedad. No te olvido y jamás te olvidaré porque fuiste lo que más supe querer. Vamos que la gente está bailando, vamos otra más, si no me ha pasado. ¡Bien, Chico! ¡Bien, Chico! ¡Bien, Chico! Una tarde triste me encontraba solo, con mi docilera me puse a estudiar. Para que escuchen lo que él me acordeona, trae él mi sonido para mi ciudad. A ese viejo puerto hoy quiero cantarle, con mucho cariño, ternura y cuenta. ¡Bien, Chico! Que nunca se achique mi pueblo querido, que sigas delante ciudad de la paz. La paz entre ríos te llevo en el alma, esta es mi vida y en mi corazón. Por eso cada paso brota en mi recuerdo, en la dulce nota de mi acorde. ¡Bien, Chico! Una tarde triste me encontraba solo Con mi dos hilera me puse a estudiar Para que escuchen lo que me acordeonan Traen mi sonido para mi ciudad A este viejo puerto hoy quiero cantarle Con mucho cariño, ternura y cuerdad Que nunca se achique mi pueblo querido Que siga adelante ciudad de la paz La paz entre el río te llevo en el alma Esta es mi vida y en mi corazón Por eso cada paso brota en mi recuerdo En la dulce nota de mi acorde En la dulce nota de mi ciudad Yo lo he vivido y el paraíso y al amor Con la hombría y al valor En un rincón soberano Y un fuerte apretón de mano Que me daba ya vencido Para tus hijos mientras río Con la pena y callar al amor Por cada dos a la patria Y con nombre bien nacido Por cada dos a la patria Y con nombre bien nacido Mientras el río te proclama Mientras el río te proclama Del paraíso y al amor Del paraíso y al amor Por la hombría y al valor En un rincón soberano En un rincón soberano Mi fuerte apretón de mano Que te llevaba ya vencido Para tus hijos mientras río Con la pena y callar al amor Por cada dos a la patria Y con nombre bien nacido Por cada dos a la patria Y con nombre bien nacido Y con nombre bien nacido Por cada dos a la patria Y con nombre nacido Y con nombre nacido Y con nombre nacido Y con nombre nacido En un rincón soberano Bueno, muchísimas gracias por los bailarines. Va a ir dedicado para el señor Intendente el próximo tema que viene y todos sus compañeros que están ahí. Gracias. 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 Aplausos, señoras y señores. Neguito Río, lisnero, cantor, actuando para todos ustedes. Parte de la cultura sanjaviarina y no podía estar ausente. En esta tarde me dijo Neguito, quiero estar con mis amigos, con mis hermanos de la comunidad de origen. Quiero brindarle todo mi repertorio. Y aquí está, por supuesto. La despedida, ya se viene Titón con su hijo también que quiere hacer algo. Se viene pisando espina y en un rato más la presencia estelar de los vecinos que llegan desde Corrientes para brindarle todo un hermoso repertorio. Ahí estamos entonces, Quirilo. Vamos con la despedida. Bueno, nos vamos despidiendo con unos temitas más. Gracias, José Luis, por darme un espacio a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Intendente. Gracias a toda la gente que nos acompañan acá. Gracias a los bailarines y que anden todo bien. Muchísimas gracias. Señora, señora, el aplauso fuerte para despedir a Neguito Río, el amigo Quirilo, el acordeonista cantor de esta manera. Venga el trigo, que venga el mal, que venga el choclo para echalar. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga el choclo para echalar. Cuando la mujer es buena, no hay plata con que pagarle. Cuando la mujer es buena, no hay plata con que pagarle. Y cuando le sale mala, no hay palo con que pegarle. Y cuando le sale mala, no hay palo con que pegarle. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga carco para azotar. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga el carco para bailar. De la rama nace el arbo, de la rama el arbolito. De la rama nace el arbo, de la rama el arbolito. Y de lo negro grandote, nacen lo negro chiquití. Que venga el trigo, que venga el mal, que me paguen un vino para tomar. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga ese vino para tomar. Es impresionante, a ver el aplauso. ¿Qué quieren? ¿Una más de Quineguito? Una más. Pero, ¿escuchaste lo que dijo? Que me den un vino para tomar. Así que prepárenle el vino, Neguito. Y le metemos plomo una más, Neguito. A pedido del público, señoras y señores. El acordeonista, el cantor de las islas. Neguito Río con todos ustedes. La despedida, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué será que te quiero tan? Yo que solo vivo pensando en ti, y él mi motivo, y él mi quebrantón. Un que alantrado, cuñada ahí. Cuando estás lejos, yo sufro mucho, que sin tu amor no puedo vivir. Dame la miel de tu boquita, tu amor me quema a mí. Mi chivili, la vida es linda cuando se quiere, en las flores tiene el mejor color. Un canto al arco, el amanecer. Mi chivili, llegó tu amor. Sangraban ya los seis vales cuando nos vienes, son junto a los dos. Y perfumaban los azales, por el embrujo de la pasión. Bajo el rayo misterioso, que él me enciende en tu pupila, mi corazón quedó entacliado. Mi chivili, cuando me mía, cuando es tan lejos, yo sufro mucho, que sin tu amor no puedo vivir. Dame la miel de tu boquita, tu amor me quema a mí. Mi chivili, la vida es linda cuando se quiere, en las flores tiene el mejor color. Un canto al arco, el amanecer. Mi chivili, llegó tu amor. Sangraban ya los seis vales cuando nos vienes, son junto a los dos. Y perfumaban los azales, por el embrujo de la pasión. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Ahí estaba, girando, con todos los grandes éxitos. Leguito Río, ya se viene en instante nada más. Bruno y su conjunto. Atención amigos, acá en la carpa tenemos venta de artesanía. La mejor es artesanía, el trabajo de las chicas, del proyecto de la comunidad. Así que, entrás ahí a la carpa, te vas a encontrar con unas artesanías espectaculares. Saludos a la gente de Canto al Trabajo y a la gente de Sindicato de TV. Así que un saludo enorme para los chicos. Gracias a la gente de Chica Com que está ahí presente, a la gente de Canal 2. Gracias al colega Panchito que anda por ahí. Bueno, ya se viene Bruno y su conjunto para seguir activando ya la tarde, ¿no es cierto? Aquí en la comunidad.